Amigos de Venezolana de Televisión, celebración en Anzuategui, celebración en Vargas y celebración en Caracas. Vamos inmediatamente a la Plaza Bolívar, donde en este momento... ...las fuerzas revolucionarias quienes asisten a este importante punto para acompañar a las autoridades del gobierno nacional y a la recién electa alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, acompañada por las autoridades del comando de campaña Zamora 200 y el resto de las autoridades y de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más de 9 millones de votos es parte del primer boletín que ha dado a conocer el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, en esta jornada que ratifica el carácter democrático y participativo de la revolución bolivariana. El pueblo venezolano se ha expresado y ha ratificado en la mayoría de las alcaldías de estas elecciones municipales a los candidatos de las fuerzas patriotas, de las fuerzas revolucionarias que han representado al Partido Socialista Unido de Venezuela y que recordemos es la tercera elección que se realiza este año 2017 en menos de cuatro meses, así lo han dado a conocer y lo han destacado las autoridades gubernamentales. Y en un ambiente de alegría, un ambiente de festejo, de mucha felicidad, el pueblo venezolano asiste a este punto de concentración en la Plaza Bolívar para ratificar el apoyo a Erika Farías, ahora al frente de la alcaldía del municipio Libertador. Recordemos parte del plan de gobierno, el que recorrió Erika Farías en cada una de las comunidades del Distrito Capital, escuchando las propuestas, las necesidades, intereses e inquietudes del pueblo venezolano. Y había dicho Erika Farías que parte de su plan de gobierno está orientado a seguir garantizando la inversión social a las familias caraqueñas a través de los comités locales de abastecimiento y producción, entre otros programas sociales. Vamos a escuchar parte del desarrollo de la actividad aquí en la Plaza Bolívar. Pueblo chavista, con profundo orgullo, les presento a la primera mujer alcaldesa de la historia de la ciudad de Caracas. Pueblo de Caracas, pueblo bueno, pueblo de luz, pueblo rebelde, pueblo rojo, pueblo levantisco, los dejo con una mujer que se parece tanto a Caracas, los dejo con una mujer humilde, pero una mujer recia, los dejo con una mujer verdaderamente chavista, verdaderamente revolucionaria, los dejo con una mujer igualita a Caracas, su alcaldesa, Erika Farías. ¡Viva Caracas! ¡Que viva la revolución, carajo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas rebelde e invicta en revolución! Bueno, compañeros, compañeras, 38 días de trabajo duro, 38 días de encontrarnos con nuestro pueblo, de abrazarnos con los abuelos, las abuelas, de abrazarnos con la juventud de Caracas, de abrazarnos con la mujer caraqueña revolucionaria, de abrazarnos entre chavistas, hombres y mujeres revolucionarios. 38 días de unidad, 38 días de unidad, 38 días de lucha, 38 días de batalla y 38 días de victoria revolucionaria. Gran ejemplo da Caracas, gran ejemplo da la revolución hoy para el mundo entero. Una Venezuela que está siendo agredida y que sigue creyendo en la revolución, sigue teniendo confianza en su proyecto, en su líder Hugo Chávez, en su líder Nicolás Maduro. Hoy hemos derrotado, como hace 158 años, a la oligarquía, a la burguesía y al imperio norteamericano. Hoy hemos derrotado la duda, hoy hemos derrotado el titubeo, hoy hemos derrotado a quienes pensaban que podían dividir esta fuerza indestructible que es el chavismo, hoy ha ganado la confianza, la lealtad, la disciplina, la organización, el amor, la alegría, el compromiso. Hoy ha ganado la patria, hoy ha ganado esa Caracas rebelde de ayer, hoy, mañana y siempre. Como lo dijimos, solo nosotros podemos, aquí no hay cobardes, aquí nadie se rinde, aquí hay mujeres y hombres valientes que se organizan, marchan y batallan juntos y juntas y son victoriosas y victoriosos. Yo quiero que le demos un aplauso desde aquí, que se oiga en todo el país, a toda esa maquinaria 4x4, que hizo ese gran trabajo, ese gran esfuerzo de organizar esta batalla y de lograr esta victoria. Como lo dijimos desde un principio, Delcy, nuestra compañera, quien pide un fuerte aplauso, nuestra jefa de campaña, lo dijimos desde un principio, esta no es ni va a ser la victoria de una mujer, que como bien decía nuestro hermano Jorge, y yo lo quiero reafirmar, porque cuando hablo hoy de mí, no hablo de mí como individuo, sino como proyecto, una mujer chavista, una mujer revolucionaria, una mujer de pueblo, una mujer trabajadora, comprometida. No era la victoria de una sola persona, era la victoria de un pueblo como el pueblo de Caracas, que demostró hoy ser un pueblo bolivariano, porque a pesar de las dificultades, nos crecimos y aquí estamos celebrando al lado del gigante la victoria número 22 de Caracas, la Caracas, la Caracas de Bolívar, de Miranda, de Rodríguez, la Caracas a la que con Chávez y Maduro entró Zamora, y hoy está y seguirá estando victoriosa. Tenemos mucho trabajo por delante, lo dijimos, nos fuimos a encontrar con nuestro pueblo y sus problemas, los conocimos uno a uno y cada vez que veíamos un problema, le decíamos a nuestro pueblo, yo, la revolución, no le tiene miedo a ninguno de esos problemas, vamos a resolverlos juntas y juntos. Y siempre lo dije, Erika no está sola, ni parte de cero, Erika cuenta con el legado de nuestro gigante Chávez, a quien le dedicamos esta victoria a ese hombre que amamos y vamos a seguir amando por siempre. Un legado que nos compromete con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, con nuestros trabajadores, trabajadoras, cultores, cultoras, intelectuales, con nuestros abuelos y nuestras abuelas. Un legado que nos compromete con la historia, con la vida, con la lucha, con la victoria. Un legado que hay que seguir trabajando, que hay que seguir expandiendo y que hay que seguir construyendo. Pero Erika también lo dijo, porque había que decirlo, Erika cuenta con Nicolás Maduro Moro, el primer presidente chavista de la revolución bolivariana y chavista. Y por eso yo quiero, desde aquí, desde esta plaza, junto a este pueblo maravilloso, victorioso, invicto, amoroso, revolucionario y chavista, darle un fuerte aplauso a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Con él contamos, y contamos con Chávez, y contamos con nuestro pueblo, y contamos con la experiencia, la fuerza y el compromiso de esta servidora, esta joven mujer que nació, se crió, creció y se hizo revolucionaria en esta ciudad que tanto amo y a la cual me voy a consagrar desde ahora para lograr la ciudad comunal y socialista que queremos y que soñamos en Caracas. Esta victoria es la victoria de un pueblo que no se rinde, es la victoria de un pueblo que nos dice, como le dijo a Chávez, Chávez no te dejes, aquí está tu pueblo, el pueblo de Caracas, nos dijo en cada recorrido, aquí está el pueblo de Chávez, acompañando a Maduro, Erika no se dejen, tú cuentas con el pueblo, y por eso vamos a recibir con ese compromiso, con esa lealtad, con esa disciplina, con ese amor infinito e indestructible a nuestro hermano presidente obrero luchador caraqueño, a nuestro presidente Nicolás Maduro, victoria comandante, victoria del pueblo, victoria de la revolución, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Nicolás Maduro! Presidente, aquí está este pueblo, aquí está esta fuerza unida, aquí está esta fuerza organizada, aquí está esta fuerza victoriosa, y antes de darle la palabra, jefe, quiero asumir aquí, quiero asumir, yo quiero asumir, jefe, un compromiso aquí, está Caracas, rebelde, está Caracas, victoriosa, esta Caracas unida, esta Caracas de Miranda, de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora, suya, mía, de Chávez, y de todos nosotros, yo quiero asumir el compromiso de que en las próximas batallas, en las próximas contiendas, políticas, económicas, sociales, territoriales, territoriales, y espirituales, se mantendrá unida, y victoriosa, en revolución, yo me comprometo, presidente, y dejamos en el derecho de palabra, a nuestro jefe, a nuestro presidente, Nicolás Maduro. ¡Gracias!